Con 68 Brawlers en el juego y próximamente 70, es normal que muchas habilidades de ellos se parecieran entre sí. Pero esto, amigos, esto ya fue el colmo. Si en su momento decíamos que Edgar ya se había pasado de la raya copiando varias habilidades de otros Brawlers, con Chester, bueno, ni se diga, creíamos que no era posible algo peor que el caso de estos dos. Pero llega Doug y revive literalmente una habilidad estelar borrada, que precisamente borraron por lo rota que estaba. Estoy tocando todo muy para encima, amigos, pero para eso está el video. Si quieres saber todo el detalle sobre los Brawlers más copiones de Brawl Stars, quédate y acompáñame que... ¡Comenzamos! Y bien, comenzaremos con copias pequeñas, que de una vez aclaro, amigos, que el objetivo del video no es para fomentar ni hate ni descontento hacia los Brawlers, y tampoco acusarlos de que realmente se hayan copiado unos de otros. Recuerden que todo esto se trata de entretenimiento, por lo que, bueno, no se lo tomen muy en serio. Aunque, bueno, igual sí es porque se copiaron, pero tómenselo con humor. Por lo que comenzamos con el gadget de bala de plata de Colt y el gadget de megacohete de Brock. Claramente estos dos gadgets se parecen muchísimo. En su tiempo fueron prácticamente iguales. Los dos hacían un daño brutal, iban muy rápido y rompían paredes. Bueno, pero, amigos, ¿quién le copió a quién? La respuesta se consigue fácil, y es viendo cuál salió primero. Y el que salió primero fue el gadget de megacohete de Brock, amigos. Pues este salió el 8 de noviembre del año 2020, mientras que el gadget de bala de plata de Colt salió el 28 de noviembre de igual ese año 2020. Aunque, bueno, amigos, como verán, la diferencia entre días es muy poca, apenas de 20. Por lo que, igual, yo creo que Supercell ya los tenía preparados. Es decir, al no haber una diferencia tan grande entre sus días de salida, imagino que, bueno, Supercell ya tenía la idea de un gadget que fuera rápido, rompiera muros e hiciera daño. Por lo que, al momento de querer aplicar esa idea con algún brawler, pues sí pensaron que iría bien tanto con Brock como con Colt. Por eso se parecen mucho. Así que, si bien, si es una copia y son muy iguales, similares, yo diría que no es tan copia como otros casos en el video. Como, por ejemplo, la cuarta habilidad estelar de Brock, Cuarto Cohete. La cual le da la oportunidad a este de implementar un cuarto básico en su arsenal. Que si es útil o no, ese es otro tema, amigos. Pero esto hacía que Brock fuera el único brawler en el juego con la capacidad de tener cuatro básicos en su tiempo. Todos tenían tres y él podía tener cuatro. Sin embargo, con la salida de Max, esto acabó. Pues fue la primera brawler en contar con cuatro básicos, pero sin necesitar una habilidad estelar. Copiándole la idea a Brock. Pero claro, está mejor implementada y sin necesidad de una habilidad estelar. Pero no quita que sea una copia. Y es que ahora tenemos la copia para su gadget de zapatillas explosivas. El cual salió en el año 2020. Y es que, como sabrán, este gadget le da la capacidad de saltar en el momento que lo desee. Esto lo hacía una vez más un brawler único. Porque realmente era el único que podía hacer esto. Sin embargo, dos años después, en el año 2022. Llega Eve y bueno, le copia el gadget por la cara. Esto al implementar chau chau pescado. El cual también la hace saltar en el momento que ella quiera. Y sí, bueno amigos, estoy consciente que el gadget de Brock te empuja al saltar. Y el de Eve no, este suelta una cría. Pero esa es la acción secundaria, amigos. La acción principal, que es la de saltar, es la que es la copia. Así que bueno amigos, ahora sí, F por Brock. Ahora sí, dejemos en paz a Brock. O bueno, no. Creo que olvidé mencionar que Janet también le copió su gadget. Y es que el gadget de Janet hace lo mismo. Pero el suyo sí que es más original. Pues depende de la distancia a la que cargue su básico. Para determinar qué tanto saltará. O qué tan lejos. Además de que bueno, esto salta hacia atrás. Ahora sí, vamos con Goose. Quien le copió la ulti de escudo a Rosa. Y para esto vamos con un poco de clases de historia de Brawl. Y es que para los que no lo sepan, Rosa fue la primera Brawler en todo el juego en implementar los escudos en Brawl Stars. Ay Gabino, ¿pero entonces todos los gadgets de escudo son copias del de Rosa? Eh, técnicamente sí, pero no. Pues ustedes mismos los dijeron. Son gadgets, no ultis. Goose es el único Brawler además de Rosa en usar escudo como ulti para protegerse. Aunque sí, sé que la ulti de Edgar parece más el segundo gadget de Edgar. Por aquella mecánica de que va bajando a la cantidad de daño que puede recibir. Y no es tanto un escudo protector que reduzca cierto porcentaje de daño como el de Rosa. Pero igual, eh, ya mejor digamos que todos los escudos son hijos del escudo de Rosa. Aunque he de decir que muchos de ellos la verdad que son bastante originales por sí solos. Vamos con Nani, quien le copió a Eggbeat su primer gadget cartucho teletransportador. Al implementar su gadget, es tallido teletransportador. Pues cumple la misma función que el de Eggbeat. Teletransportarse hacia donde está su ulti, no hay más. Y habrá más temas de que si uno es más útil que el otro, etc. Pero amigos, eh, es lo mismo. Los dos se teletransportan hacia donde está su ulti y punto. Es por eso que Nani le copió al Eggbeat y ya. Seguimos con las copias pequeñas. Teniendo como Bea le copió a Carl la característica de que este fuera el único Brawler con un solo básico en el juego. Carl salió en marzo del 2019. Mientras que Bea salió en diciembre igual de 2019. Que fue cuando nos enteramos que esta también iba a tener un solo básico así como Carl. Por lo que al pobre de Carl solo le duró 9 meses el gusto. Y parecía que esto se iba a quedar así. Pero cuando nadie se lo esperaba, 3 años después en 2022. Salió Bonnie Boom. Ahora tenemos 3 Brawlers con un solo básico en el juego. Cuando antes solo era uno. Seguimos con Max que le copió a Shelly el gadget de paso al frente. Solo que mejorado. Es al implementar su gadget en poje poderoso. Y digo mejorado porque bueno amigos, básicamente es lo mismo. Solo que este gadget trae un escudo con total inmunidad en lo que te acercas. A Squeak le copió las minas a Bo. Pues si bien los básicos de este aún no aturden. Tienen como que el mismo concepto y casi el mismo tiempo de explosión. Yo cuando vi los básicos de Willow dije. Estos son muy parecidos o casi idénticos a los de Barley. Ya ustedes podrán decir que sí y que no. Pero si realmente buscamos algo idéntico a los básicos de Barley. Yo creo que perfectamente podemos mencionar al segundo gadget de Otis. Salpicaduras. El cual sin duda es una copia directa al efecto que hace el básico de Barley. Creo que hasta suenan igual. Hombre le copió el gadget de colmena agitada a Bea. Esto al implementar su gadget dance en llamas. Que si bien no es exactamente lo mismo. La verdad es que es muy parecido. Así que sí. Mejor diremos que se inspiró. Lo se copió del gadget de Tick últimas palabras. El cual hacía completamente inmune a cualquier ataque a Tick durante un segundo. Para luego explotar. Solo que bueno lo nerfearon. Aún así Lo con su gadget hace exactamente lo mismo. Volverte inmune por un segundo. Aunque aquí te quedas quieto. Funk le copió el gadget de giros explosivos a Dynamite. Esto al implementar su gadget lluvia de maíz. Aquí también se puede discutir entre si es una copia o son parecidos. Ya lo vi más a que son parecidos. Pero mínimo se inspiró del gadget de Dynamite. De eso no hay duda. Y terminamos con las copias pequeñas. Ahora vamos con las copias medianas. Brawler es que no se conformaron en copiar una sola habilidad. Sino que copiaron dos o tres o hasta más. Comenzando con Byron. Y es que fue inevitable pensar y ver como en su brawl tal copiaba la habilidad de envenenar al rival. Característica que hasta ese entonces se lo podía hacer Crow. Y para colmo. Ahora este podía curar a sus aliados. Habilidad que solo Poco con su primera habilidad estelar. Musicoterapia. Podía realizar. Encima Byron curaba más con sus básicos que Poco con su habilidad estelar. Era conforme. Este también se podía curar con su ulti al instante. Así como Poco. Byron fue el comienzo de las copias descaradas a las habilidades de otros Brawlers. Que encima necesitaban de una habilidad estelar para realizarlas. Y este no. Y bueno. Creo que está de más decir que Sandy le copió la habilidad de invisibilidad a León. Es que si bien le emplea a su manera. Sigue siendo una copia de una habilidad estelar de un Brawler que era única. Y es que sí. Ya sabemos que Sandy depende de su tormenta de arena. Mientras que León se mueve más libremente. Pero las dos te hacen invisible y punto. Encima Sandy le regala esta oportunidad de hacerse invisible a cualquier Brawler. Amigos. Es que les digo. Sandy está re loco. Pero León no se quedó de brazos cruzados. Y sacó su Gadget virulita furtiva. La cual literalmente es una ulti de Sandy. Pero en chiquita amigos. Nah. Es que León es un recapo. Es God. Amigos. Es God. Se vengó de la mejor manera. Rooks le copió a los básicos rebotadores a Rico. Normalmente vemos que cuando un Brawler nuevo copia las habilidades de uno viejo. Las mejora mucho más. Pero este no es el caso. Los básicos de Rooks no se comparan en nada a los de Rico. Aunque también copió el Gadget de Meteorito al Primo. Solo que se lanza muchos más meteoritos en un área un poco más grande. Así que en este caso yo creo que sí que mejoró el Gadget del Primo. Pero con Rico no. Definitivamente Rico es mejor. Bell con la habilidad de que sus básicos puedan pegarse de un rival a otro. De cierta forma es una inspiración o copia como lo quieran ver a los básicos de Jesse. Ya que pues son una energía que rebotan. Y su Gadget polaridad invertida. Pues bueno. Sería una inspiración de los básicos rebotadores de Rico. Otra vez. Pensaba que habíamos acabado con Brawler. Pero no amigos. El nuevo Brawler Cordelius también le copia a su Gadget. Pues este también puede saltar con su primer Gadget. Aunque lo hace a su manera. Pues solo lo puede hacer cuando este tenga cerca una estructura. Sin embargo este nuevo Brawler a quien sí le copia al 100% es a Boss. Pues este también cuenta con un área que le permite cargar la ulti cuando tiene cerca a sus rivales. Así que amigos sí. Ya tenemos otro Brawler doxeador. Y bueno. Mucho se decía que Ash le copió el estilo de básicos a Anita. Y sí. Si se lo ponen a analizar. La verdad que son muy similares. Pero en donde sí se pasó fue en su ulti. Pues agarró la ulti de Tick y la ulti de Mr. P. Y las combinó. Y así fue tal cual que boom. Tuvimos la ulti de Ash. Mascotas. En este caso ratitas. Que siguen a su rival. Así como la ulti de Mr. P. Con sus pingüinos robóticos. Para luego explotar cuando choquen con el rival. Así como la ulti de Tick amigos. Y Doug 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 amigos. ¿Qué decir de este Brawler? Para nadie fue un secreto. Y como Doug claramente se copió de los básicos de Jackie. Pero es que hasta los replica igual. Y es que casi casi te pones de skin de Jackie motocuática. Y de verdad que pareces Doug. Es lo mismo en serio. Pero no conforme con eso. Se quiere lucir y va. Le copia a Poco y a Byron. La posibilidad de poder dañar a los enemigos. Así como curarlos a su vez. Pero de una manera mucho más efectiva. Pues puede hacer todo esto al mismo tiempo. Gracias a que bueno. Realiza todo en área. Y pues eso amigos. La verdad que pensé que este caso de Doug. Iba a estar un poco más exagerado. Que iba a tener más copias. Pero no. Hasta eso está un poco tranquilo. A comparación de lo que vamos a seguir viendo. Oh pero que de verdad creíste que íbamos a acabar aquí amigo. Por supuesto que no. Doug tiene más. Y es que ya con un descaro total. Va y saca del baúl a la extinta. Y eliminada habilidad estelar de vida extra de Eggbeat. La cual fue eliminada precisamente por algo. Por lo rota que estaba al poder revivir con ella. Se le trató de dar un balance. Dos. Tres. Y no se lograba amigos. Así que Supercell le eliminó. Y recordemos que con esta habilidad estelar solo podías revivir una vez. Con Doug mientras tengas el Hawk Dog. Podrás revivir las veces que quieras. Pero amigos es que de verdad es una locura. Yo no entiendo como Supercell va a implementar esto. O como lo va a tratar. Porque de verdad. Esto está muy muy loco. Y es que repito amigos. Cada vez que Supercell va. Toma y mejora las habilidades de Brawlers viejos. Y las integra todas en un solo Brawler. Hace que se vea algo así. Pero hey. Que no me quejo eh. Es increíble el caso de Doug. Aunque no hay que alarmarnos. Y es que no es el caso más fuerte de copias de habilidades entre Brawlers. Así que por mucho que parezca rotísimo. Eh igual y no lo es tanto. O quizás lo nerfeen muy rápido. Pero por eso vamos a seguir amigos. Y es ahora sí que sí amigos. Que vamos con los 4 Brawlers más copiones de toda la historia de Brawlers hasta el momento. Comenzando con. Edgar. Quien comenzó en mayor medida a meterse con varias habilidades de Brawlers a la vez. Pues empezamos con que este se podía curar a sí mismo con solo sus ataques básicos. Cosa que solo podía hacer en todo el juego. Ojo. Esta Pam. Esto gracias a su habilidad estelar de zona de confort. Que como ya sabrán. Hace que por cada tuerca que Pam acierta al enemigo. Esta se cubre 48 puntos de salud. Os introdujeron a Edgar haciendo lo mismo pero mucho más roto. Y lo más importante. Sin necesidad de una habilidad estelar. Después en la propia Brawl Talk. Nos dicen que Edgar cargará la ulti sin necesidad de atacar. Así como Daryl. ¿Pero qué? Y encima su ulti es como la del primo. Solo que sin aturdir. Pero además de eso es como la propia ulti del primo. Pero con su habilidad estelar de deprisa y corriendo. La cual hace que cuando el primo salte y caiga vaya más rápido. Y pues Edgar hace lo mismo solo que sin habilidad estelar. Y es que no les digo amigos. Por eso cuando Edgar salió. Nadie se podía creer que hiciera todas estas habilidades por sí solo. Porque la mayoría de sus características del Brawler. Son habilidades estelares de otros Brawlers. Por eso Edgar está mamadísimo. Pero igual este suceso solo fue el inicio. Para que otros Brawlers hicieran lo mismo. Y agarraran habilidades de otros Brawlers. Y las combinaran en sí. Que ojo recuerden. No es malo pero es curioso. Como Hank amigos. Y es que cuando vi a este Brawler. Sus básicos se me hicieron muy similares a los de Janet. No en cuanto al efecto o el daño. Sino más bien a la mecánica. De que en cuanto más sostengas el básico. Este se hará más largo o más grande. En el caso de Hank. O a ver. ¿Qué me dicen de su ulti? Este es igual al Gatty de espinas de Spike. Pero con un solo pulso. Ah ¿no? Y bueno a ver. ¿Qué me dicen de su escudo? Este escudo protector. Le lo puedo haber copiado a cualquier Brawler. Eh bueno amigos. Si ya entendí. Hank no es tanto una copia de otros Brawlers. Simplemente es similar. Ahora igual se los quería enseñar amigos. El caso es que para compensar esto. Vamos con alguien que si es una copia grosera de muchos Brawlers. El cual es Chester amigos. Y no se los tengo que presentar. Literalmente ya todos lo conocemos. Este se hizo famoso por sus ultis aleatorias. Pero no solo por eso. Sino por copiar cada una de ellas. Como Caramel Explosivo. Que bueno vendría siendo la copia del ulti de Dynamite. Rompedientes. Que básicamente es una ulti de Frank. Pero más ligera y compacta. Regaliz. La cual es literalmente la copia de los básicos de Ems. Es que más claro no puede estar. Pika Pika. Que es como la mezcla entre el gadget de maíz de Funk. Y la ulti de Spike. Que por el gadget de Funk me refiero más a lo visual. Y por la ulti de Spike me refiero más ahora sí que a la mecánica. Y por último Caramelito de Menta. El cual es la copia del gadget de Autocuración de Byron. Es que vean los anigualitos amigos. Es la misma función. Solo que el de Chester está más roto. Y bueno amigos. Como verán Chester no le tema el éxito amigos. Él agarró las mejores habilidades de muchos Brawlers. Y se las puso en su arsenal. Y ahí lo tenemos amigos. Por eso cuando salió está rotísimo. Pero sorprendentemente a lo que muchos piensan. No. No es el Brawler más copión del juego. Y es que el Brawler más copión del juego amigos. Es RT. Sí. El cual de primera se inspiró en el diseño de Eggbeat. O por lo menos son muy parecidos. Yo creo que de eso no hay duda. Sus básicos se parecen a los de Grey en cuanto a diseño. Solo que estos no están punteados. Y en lugar de lo que sea que sean los de Grey. Los de RT son láser. Pero en grosor es casi lo mismo. Se parecen mucho. Si no les convenció mucho eso. Tenemos la mecánica de los básicos de RT. La cual literalmente corresponde a la mecánica de la ulti de Bell. Pues solo con sus básicos. RT marca al rival. Y al momento de volverles a dar. Este les hace más daño. Igual que Bell. Solo que ya necesita de su ulti. Mientras RT lo puede hacer con cada básico. También debemos de mencionar como la ulti de RT. Es una copia o una inspiración muy grande de los básicos de Yaki. Es que antes de Dog. Sí. RT ya le había copiado más o menos esta mecánica. Y por si no fuera suficiente. Copió el primer gadget de Eggbeat. Cartucho teletransportador. Ya saben lo que hace este gadget. Ahora compárenlo con la ulti de RT. Y pues bueno amigos. Es una gran inspiración. Ahí lo tenemos. Es que son iguales. Ay que casi me olvido amigos. En esta misma ulti. Le copió a Gray. El poder recuperar mil puntos de salud. Cuando este regresa a su teleport. Así como Gray lo hace. Cuando este pasa por sus portales. Ya es que amigos. Basta. De verdad basta. Sin pensarlo. Ni esperarlo. Parece que RT. Es el brawler más copión del juego. La verdad que. No. Nunca me pasó por la cabeza.